Llegando a Canche Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez Mira el camión oficial del equipo El día de hoy venimos aquí a Canche de Juárez En Ciudad Juárez, ahí frontera Con el paso Pues vamos a ver qué tal va Es la última jornada de la temporada Y pues es Tires Juárez Pues el estadio pequeño la verdad no está muy grande Y los boletos un poco caros te puedo decir Para comparación de otros estadios Pero está bien Digo aquí ya nos estamos esperando para pasar A ver qué robo, ahorita nos vemos Revisiones, revisiones Primera revisiones Vámonos Ya pasó la primera revision Vámonos así para entrar al estadio A ver qué tal nos pasa ¿Qué vas a comer? Fuerte 22 Vamos a correr toda otra zona Y andamos tratando de pasar aquí a la zona de visitantes A ver qué robo Esperamos no haya pedos Minuto de silencio Minuto de silencio Pues buscando comida aquí está cabrón, no venden nada Vamos a ver qué tal están los baños, vamos a ver qué tal están los baños y lo de la venta de cerveza y refletos Vamos a grabar un poco aquí Vamos a grabar un poco aquí No sé qué parte sea esta, como que ya te pones a la otra porra Aquí tienen las pantallas del estadio, aquí lo manejan Muy braviado Muy braviado A la me gusta Ya calientes porque les anularon, oh ya un poco calentones aquí Y están gritando al culero y puto Pues al parecer el que lo haga tiene una sanción y ya se llevaron a raza de este lado ¿Qué pasa? 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 Vale, madre Pero ahorita que fui a los baños pues sí me di cuenta que Que sí les falta bastante, digo, la verdad que no están como para echarte ahí Una cagadilla Pero pues para una mierda, bueno, eso sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cervezas están a 25, se me hace un precio muy razonable Las cervezas a 70 también, pues los crematillos y así en bordo Pero entonces además está bien, el cancho es aceptable Un poco pequeña para mi gusto, pero pues está bien para un equipo que acaba de ascender Creo yo, si continúan así, por ahí me están diciendo que iban a hacer otro estadio, todo eso Pero yo pensaba Recomendarle venir, pues sí se llena el estadio Boletos, los consigues, conseguí yo afuera boletos en 200 pesos Ahí a alguien que, que pues no, no, no pudo entrar con su, con un amigo suyo Y pues me vendió el boleto a su amigo de 200 Pero pues sí están caros, 470 Hay que pensarlo Pero bueno, nos vemos Comiendo ahí en el partido porque está acabando el hambre Más de uno hasta aquí Ni la jefa ¿Cuánto costaron? 70 70 pesitos Está bien Y los crematos 100 pesitos Ahí están los precios La cerveza 70 La señora bien prendida Y el partido pues ahí va a aparecer por un penal Oyey Pero mejor el placer, P Dog 2 ¡Sío! ¡No mames! ¡No mames! ¡No m��면! Ah, acércense ¡Soy! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! pero pues va a 2-1 por favor tigre se vive aquí en la tribuna acabo el juego nos vamos de aquí nos vemos toda donde pasamos la ciudad está sola esto es algo y pues un dato curioso creo que de aquí de esta parte de Juárez de México no sale la gente en la noche por todos lados digo pasamos por el centro y está solo no pues este video me acuerdo que lo grajé ahí por el final de temporada pasado esto ya hace ya hace rato el final de temporada de la final de temporada ahí contra Juárez digo pues ahorita en cuarentena todavía pues la situación está un poco complicada como para poder viajar o pues inclusive fútbol para ir a Estados Unidos pero aquí andamos igual como decía tengo ahí este creo que otros dos videos por ahí de otros dos estallos a los que llegué a ir y algo que grabé ahí en New York entonces nos vemos y próximamente sacaré ahí un libro de diario de un barrista que habla sobre la vida de del barra verdad el barra común para que lo compren sobre eso que lo compren